Anuel y Yailin aparecen en público luego de un largo tiempo Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Y gente hemos vuelto con la noticia ya que teníamos un tiempo que no subíamos contenido Debido a la gran ausencia de noticias relevantes y con el mismo fin de no caer en los ridículos Como muchos canales que andan inventándose cosas para poder subsistir a cambio de perder a su fanaticada Aquí traemos contenido sustentado en prueba y no que fulano dijo que fulano hizo sin tener una prueba Y utilizando el sentimiento de los fanáticos en base al odio Fomentando el odio a artista que no son de sus agrados Aquí vemos que Yailin y Anuel AA regresan luego de un largo tiempo de ausencia en redes sociales Todo esto hacía parte de los rumores de que la pareja de Chivirico había llegado a su fin Porque no se le veía ningún acercamiento, dígase en Instagram y en lugares públicos como esto hacían antes En mi experiencia como plataforma urbana Considero que Anuel AA y Yailin le dieron un suspiro a las redes sociales Ya que se acerca lo que es el álbum Emanuel Y esto no quieren que ninguna controversia opaque lo que sería el álbum real hasta la muerte 2 Ya que una simple controversia podría acabar con todo un trabajo de años y esfuerzo en simples días Porque se podrían enfocar más en lo que es la controversia y dejar el álbum hacia un lado Así que prepárense mi gente, Anuel y Yailin vienen fuerte Digo Anuel y Yailin porque ésta había anunciado que tiene varios temas en el álbum La Leyenda Nunca Mueren Y Anuel envía su cuenta de Instagram, había publicado varios textos referente a que se acerca el día del estreno de La Leyenda Nunca Mueren Así que todas las dudas aclaradas, Yailin y Anuel están juntos, nunca han estado separados Bueno si tuvieron unos problemas ya confirmados por personas muy cercanas hacia ellos Pero todo se ha solucionado y esto no quiere más controversia baratas Así que manténganse activos con el canal que les traeré más contenido de primera mano Sin más que decir me despido y nos vemos en otro video Vamos allá